La verdad que siempre es una alegría estar visitando a Sunchiales y siempre con buenos motivos, ¿no? Este trabajo, como viene articulando todo el laburo social con el intendente y con todo el equipo y obviamente ver cómo va creciendo y se van ganando espacios en una temática tan particular y tan sensible como es la temática de la discapacidad, realmente nos llena de orgullo y alegría. Uno trae lo que gestiona, ¿no? Es decir, Gonzalo realmente, todo ese equipo, trabaja mucho en lo social. Es decir, nosotros desde el gobierno provincial estamos convencidos que lo social va más allá de un ministerio. Lo trabajamos del gabinete social, por eso trabajamos con salud, con educación, con cultura, con justicia, con hábitat, con seguridad. Y lo venimos haciendo, es decir, semanalmente nos reunimos para intercambiar y trabajar en forma interrelacionada, ¿no? Y realmente que el municipio de Sunchiales trabaje de la misma manera y podamos hacerlo en sintonía, para nosotros es un gusto. Y que este predio se vaya recuperando y que se vaya complementando, es decir, lo que era el vivero inclusivo, hoy con la cooperativa, es decir, que sea la primera cooperativa del país. Es decir, realmente es muy bueno que haya gente joven que se involucre en nuevas instituciones, que se sumen las otras instituciones y que realmente haya una red, es decir, para nosotros es muy bueno, ¿no? Y, bueno, en este caso colaborar para poder hacer esa planta para procesar aquello que se produce también en este mismo lugar. Así que es un gusto estar una vez más en Sunchiales y precisamente con un objetivo tan bueno de integrar desde la discapacidad, pero en realmente integrar en todo sentido, ¿no? Es decir, todos de una u otra forma necesitamos integrarnos y hay sectores que tienen una mayor vulnerabilidad. No solamente la vulnerabilidad es económica, ¿no? Así que es bueno que lo hagamos de esta manera. Para nosotros es una alegría, sobre todo cuando se trata y estamos en la localidad, cuando somos anfitriones. Bueno, nosotros con la Subsecretaría de Inclusión trabajamos codo a codo y de manera diaria. Es más, con Maximiliano justamente estábamos adelantando reuniones para la próxima semana porque estamos siempre en comunicación directa y aparte porque, bueno, apostamos siempre desde el gobierno provincial a trabajar todos los ministerios de manera coordinada, articulada, de manera colaborativa y consideramos que, bueno, cuando se trata de la calidad de vida de las personas con discapacidad, que más que estar presente todos los ministerios para trabajar de manera conjunta. Nosotros desde el Ministerio de Educación siempre hablamos de la escuela como una institución social, ¿no? De qué forma las instituciones se fortalecen cuando trabajan con otros. Y este es un ejemplo de qué manera el gobierno provincial está presente con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, junto con el gobierno local y las instituciones. Y, bueno, obviamente felicitar a la cooperativa Equidad y a todo el equipo de quino terapia que hacen un trabajo fabuloso, maravilloso, que permite justamente acompañar las trayectorias de vida desde una alternativa que es muy significativa para las personas con discapacidad. ¡Gracias!